Ay, dice, yo sé que tú estás loca Yo sé que tú eres coqueta, ese culo es de otro planeta Pégale un chupón a la paleta, tú estás riquísima Mami, yo te quiero completa, pa' mamar tu chocha culo y te duele Bien malcriada, bien puti, tú estás beauty Yo te dejo manchado el cuti Mami, se te nota con la hiela, le dicen la bratty puti Qué rico tú tienes el booty, le dicen la bratty puti Puti, 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 puti. Yo me sé que es un L.O. baby dale pa'l piso Que quiero comerte todo lo que Dios quiso Deja el portofiona llegar al paraíso Y con los bigotes besarte el pelo rich Ruebe tu cola, yo sé que tú chulo Te rompes cualquier ranking con ese culo Con ese traje minis que tú usas me trangulo Por eso todas las noches te quiero meter bien Tú, 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 dúrame en la cama lo que me tengas que durar Que yo te quiero empotrar, que a la noche va a rogar Que no dejes de saltar, que la nota va a explotar como culebra O una furia bestial Tú eres bien, tú eres bien, tú eres bien malcriada, bien puti Tú estás beauty, yo te dejo manchado el cuti Mami se te nota, colegiala, le dicen la brati puti Qué rico tú tienes el booty Yo soy bien malcriada, bien puti Yo estoy beauty, tú me dejas manchado el cuti Papi se me nota en la mirada, me dice la brati puti Qué rico te muevo el booty Me dice la brati puti, 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 puti Me dice la brati puti, 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 puti Si me pone como Loki, con el paper me pongo bien horny Quiere que le envíe lo que subo para el only Mamacita toxic, dale papi Dice que soy su gata, yo le grito como el celo Ese bandido hace tiempo que no lo veo Mala pero provoco deseo Universitaria que le gusta el chacaleo Y la mini se me sube Un besito Donde gustes, plati puti Qué se luce para que me rompa con to Mírala como camina, se le luce toto Conmigo en la cama, mami, vas a ser de toto Quiero bellaquearte, baby, pa' romperte el toto Tanto culo que dejaste, lo tienes roto May, le gusta la chile y el vino Pero rico mami cuando yo te empino Me pongo cochino contigo con vino Después de cularte dime te cocino Modelando el panty mosquino Yo te pongo a gata bien fino Bien, bien fino Con calmando Que en la party somos el mismo bando Rosando Quiero que me siga pellaqueando Que me diga que es lo que es pa' que le des un chango Yo te pongo el chupón y pego Y el chupón te canto Y si me ve me cela Su madre dice que no tengo abuela Quiere un arrancón de telas Pero presta esas gemelas Que mi cacho se congela Tú dime chachito yo te lavo la cazuela Si vas pa' mi quieres un chacal doceando Si voy pa' ti Prati poti para el chango Si vas pa' mi quieres un chacal doceando Si voy pa' ti Prati poti para el chango Ey Uh, 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 uh Murcielito Mix Mata a los papis Ay, tío El dragón del generó Yeah, yeah Full brown, full brown Mónelo, viña Full brown music Y más Let's go, chacalos por detrás Voy pa' ti Prati poti para el chango Ey Ey Gracias.